Cumbia En todo el río Magdalena Hombres fuertes en la playa Para empezar su jornada Con su canoa y su atarraya Navega corriente arriba El boda y su embarcación Para venderle a su pueblo El producto de su sudor Boba, boda, boda, banquero Boba, boda, y su embarcación Boba, boda, boda, banquero Boba, boda, y su embarcación Anímate en tu jornada Y ponle todo tu amor Atrás deja el pesimismo Y adelante tu ilusión La brisa que viene volando del mar Las blancas arenas, el verde palmar Capriotas que pasan y lejos se van volando Todas estas cosas me hacen recordar Momentos que juntos solíamos pasar Se nublan mis ojos de la tristeza y el canto Pensar que me traigo tan lejos Es la misma esplanación de los amados Nostalgia que inunda mi alma Diluvio de llanto sobre el corazón Anhelo volver a tu lado Pues no te he olvidado Mi gran ilusión Sé que tú también te recordarás Y vas a llorar Sé que llorarás Sé que tú también te recordarás ¡Panicurrán, palabella! Poquito, 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 poquito Tan dulce como la miel Ay, moreno, moreno Tu carne, canela, tan suave como tu piel Poquito, poquito, poquito Tan dulce como la miel Ay, moreno, moreno Tu carne, canela, tan suave como tu piel ¡Ay! Bueno, y vuelve Germán Carré Y por favor Se va al Caimán Se va al Caimán Se va a la Marantilla Se va al Caimán Se va al Caimán Se va a la Marantilla Voy a expresar mi relato Con alegre y con afán Con alegre y con afán Voy a expresar mi relato En la población de plato Se volvió un hombre Caimán En la población de plato Se volvió un hombre Caimán Se va al Caimán Se va al Caimán Se va a la Marantilla Se va al Caimán Se va al Caimán Se va a la Marantilla 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 Esta es mi gaita, oye mi gaita, baila mi gaita Te traigo gaita, esta es mi gaita para gozar, oye mi gaita para bailar, esta es mi gaita para gozar, te traigo gaita para gozar Negrita mueve tu cadera, negrita mueve tu cintura, negrita mueve tu cadera, para bailar con la rosura Te traigo gaita